El hogar de Anciano Santa María, ubicado en el barrio San Roque de nuestra ciudad, se encuentran con diversas necesidades para poder sostener y ayudar a los ancianos de dicho hogar. Últimamente que estamos con dengue, pero de momento estamos ya recuperando a los abuelos y eso. Y necesidades siempre tenemos. Estamos necesitando un guante, pañales sobre todo, y carne, y repelente, y artículos de limpieza, artículos personales, eso es lo que más estamos necesitando de momento. Los abuelos están recuperando, pero tampoco podemos abrir así visitas, porque hasta Nuevo Aviso no podemos tener visitas. Pero bien de ellos, ya tuvimos que suspender la visita, porque hemos pasado tiempos muy difíciles con personal de trabajo con dengue y los abuelos. ¿Hubo abuelo que fue trasladado para internarse o todo acá se recuperaron? Acá solamente, porque tenemos médicos, tenemos al Dr. Walter. Dr. Walter, un buen trabajo, Walter. Un buen trabajo, sí. Y hemos tenido varios abuelos con dengue, sí. Y algunos que tenían fiebre no eran dengue, pero no sabíamos de qué, pero se está recuperando. ¿Cuántos abuelos hay acá? Ahora de momento tenemos 48, sí. ¿Cuántos son damas y caballeros acá? Tenemos 18 mujeres y 30 varones. Haceo personal, artículos de limpieza, pañales, que sean, están grandes. Y azúcar, si alguien nos pueden donar, porque sí estamos necesitando repelentes, guantes, tababocas y eso. Mi número es 0975-737-387. La gente puede llegar a llamar al timbre o llamar por teléfono. Y acá ustedes reciben y ya... Sí, acá recibo. Siempre la gente que viene me llama por teléfono o abre la puerta y llama al timbre y yo salgo. Sí, repelentes, espirales, sí. Porque tenemos todavía muchos mosquitos. Sí, sí. Sí, sí. ¿Ya vino la gente al CENEPA a fumigar por acá? Vinieron a fumigar, pero ya nosotros vamos fumigando poquito a poco. ¿De poco a poco? Sí. Sí, porque dijeron que ese veneno que echa es muy fuerte, sí. ¿Aparte es grande el predio acá? Es muy grande y eso nosotros hemos comprado un veneno, también fumigamos y aunque mosquitos no se va. No se va, ¿se quiere quedar acá entonces? Yo creo que se quiere quedar acá, pero eso es lo que tenemos miedo a los abuelos que empiezo otra vez con dengue. Claro, eso es peligroso podría ser. Eso es muy peligroso porque la mayoría ya tiene enfermedad de base. Un total de 48 ancianos se encuentran en este hogar, los mismos están recuperándose del dengue, que tuvieron algunos que están en dicho hogar, también los funcionarios, los mismos piden la colaboración de la ciudadanía para obtener repelentes, espirales, también artículos de primera necesidad para los abuelos y artículos de limpieza.